Nos acompañan, muchas gracias por acompañarnos, por atender este llamado para curir las actividades del Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa Integrante de la CEN. Antes que otra cosa, presentamos a los compañeros que están aquí con nosotros en la mesa. Está la compañera Claudia Aguilar Silva, está el compañero Francisco Quintana Galindo y servidor César Hernández Neri, todos los miembros, reitero, del Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa Integrante de la CEN. Vamos a, en esta conferencia de prensa, sobre todo vamos a hacer el asesoramiento de este Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa en torno a la movilización de las leyes de educación estatales, denunciar la actitud que ha seguido el Gobierno del Estado de México de cerrazón ante las demandas del Magisterio Democrático, y por otro lado, anunciar la serie de movilizaciones que en días próximos estaremos realizando. movilizaciones que están dentro del marco de la lucha nacional contra la Reforma Educativa y emanadas del Tercer Congreso Extraordinario de la CENPE que se dio en el Estado de Oaxaca en días pasados. Vamos a darle la palabra a la compañera Claudia para que haga la lectura del boletín de prensa, en el cual posteriormente se ha entregado a cada ministerio. ¿Está bien? Buenas tardes. Contra la armonización de la ley de educación del Estado de México, por la Reforma Educativa y por la solución de los resabros en las escuelas del Estado. En el Estado de México, el Gobierno de Oaxaca hace oídos solos de las demandas del Magisterio Mexicano, hace compromisos y no los cumple. Pretende dividir al Magisterio Mexicano contra la Reforma Educativa, MNCRN, y lejos de solucionar los problemas en las escuelas del Estado, pretende criminalizar a los maestros que luchan por la educación pública y sus derechos laborales. Como producto de la monetización del Magisterio Mexicano contra la Reforma Educativa, CENTE, del 17 de febrero en la Autopista México-Puebla, se inició un nuevo acercamiento con el Gobierno estatal a través de los secretarios de Educación y de Gobernación, con la interpretación de la Secretaría de Gobernación Federal, con la demanda principal de una mesa única de negociación con el Gobernador, por parte del Magisterio Mexicano contra la Reforma Educativa, planteando un piego de demandas perfectamente decididas, y que contempla a los colectivos y organizaciones de nuestro movimiento, mientras que los representantes del Gobierno sólo han respondido con el activo con la presentación de dividir las demandas de Magisterio, y plantear que el diálogo será posible sólo en dos meses, donde participen maestros estatales y federales por separado, además han hecho compromisos de reuniones que de manera unilateral han pospuesto y retardado, ante los plazos que están marcados por la Reforma Educativa para la modificación de las leyes de educación estatales, con las modificaciones en la materia de carácter federal realizada desde septiembre del año pasado, y del reinicio del quinto periodo de sesiones del Congreso local, que se realizará este lunes, además de la aprobación que se está dando en los diferentes Estados, 12 hasta el momento. Queremos hacer pública la demanda a los diputados de la 53ª Legislatura del Estado de México, para que actúen en la defensa de la educación pública, en recanto a la organización y a la ley de educación del Estado de México, y las iniciativas necesarias para resolver las necesidades apremiantes de las escuelas del Estado y del Magisterio estatal. Es fundamental en el Estado de México cubrir los retragos en infraestructura de las escuelas del Estado, en por lo menos 80 de las escuelas que requieren salones, sanitarios, barras perimetrales, laboratorios, canchas o las escuelas completas. Es prioritario garantizar la plaza docente de las escuelas del Estado, dando certeza a laborar al Magisterio, por lo que es necesario otorgar la plaza permanente a los maestros que por año han laborado en el subsistema estatal, y que hasta ahora siguen con los integrinados, por lo que es necesario otorgar la plaza permanente a los maestros, por lo menos 10% de los 85.000 profesores del subsistema estatal. También es muy importante garantizar la cobertura de educación en todos los rincones del Estado, dando el reconocimiento de estudios a los niños y jóvenes que asisten a las escuelas, donde no han otorgado clave de centros de trabajo. Queremos manifestar que seguiremos en la lucha de la resistencia contra la imposición de la reforma educativa y sus leyes secundarias, y contra la represión que seguiremos realizando acciones junto con la CENTE, hasta lograr la abogación de la modificación del artículo 3º y 73 de la Constitución. Que seguiremos en el plantón nacional instalados en el Monumento a la Revolución, que realizaremos las acciones jurídicas, políticas y organizativas para detener la represión en el Estado de México y en París. Aquí también reiteramos la demanda de una mesa de diálogo para el Ministerio del Estado de México, con el Gobernador y el Secretario de Gobernación Federal. Realizaremos en el marco de la Lucha Nacional de la CENTE una movilización el 11 de marzo a las 4 p.m. del Monumento de la Revolución a la Secretaría de Gobernación, contra la criminalización de la protesta social, por la libertad de los presos políticos, de la CENTE y del país, contra la armonización de la Ley de Educación Estatal, por la reforma educativa, por la abogación de las justificaciones a los artículos 3º y 73 de la Constitución, contra la persecución jurídica, política, contra los profesores del Estado de México, en defensa de la educación. Bueno, es el boletín de prensa que hoy entrega, que hace el público. Aquí comentar dos situaciones muy importantes. La primera, la actitud del Gobierno del Estado de cerrazón, de evasión de este entorno a las demandas de la CENTE. Esta cerrazón, a pesar de la armonización permanente, de rechazo a la reforma educativa del Magisterio Agustinado, en este movimiento que estamos representando el día de hoy, a pesar de estas movilizaciones, hay una situación de evadir, incluso, compromisos pactados. En ese sentido, el compañero Francisco nos va a hacer una pequeña relatoría de estas, de las actividades, o reuniones que se han tenido con el Gobierno del Estado, y para, al final, recalcar algunas de las actividades que realizaremos en torno a esta armonización de las leyes estatales que se viene dando en el país, en los diferentes Estados, y que, seguramente, el día de hoy, aunque no está en la agenda de trabajo de la legislatura estatal, seguramente hoy, como se va a reiniciar, el quinto periodo de decisiones seguramente se presentará y se aprobará hasta ahora. Entonces, en torno a esto, reitero, mencionar algunos detalles específicos de las reuniones que se han tenido por el Gobierno del Estado, y que no han tenido ningún fruto hasta el momento. Entonces, le doy la palabra, compañero Francisco. Buenos días. Ya, como mi compañero lo menciona, la divergencia se viene dando, sobre todo, con el movimiento ministerial contra la reforma del Partido y el Gobierno, pues, se plantea toda una discusión de la cobertura del Partido y el abandono que se tiene dentro del país y dentro del Estado de México. El día 17 de febrero, como recuerdan, se realizó una movilización hacia la capital del Estado de México, hacia Toluca. No pudimos llegar al lugar que se tenía destinado, dadas las condiciones que se tenían en ese momento, la llegada de Ocama y algunos actores externos, que recumpían, inevitablemente, pues, las condiciones tanto de la población como de la educación en México. Ese día, el 17 de febrero, se da una negociación, bueno, no se da, se da una reunión con el Secretario de Educación, pero ante la negativa se presenta que el día 19 se tendrían que estar, de acuerdo a esta reunión del día 17, el día 19 se plantea una reunión con los secretarios de Educación Media Superior, Educación Básica y los EIEN, pero, misma que se pospone para el día 21, entonces veamos claro que el gobierno ha estado jugando o está planteando más bien una táctica para poder disolver las demandas y sobre todo el movimiento magisterial. También es así que el día 19 se pospone la reunión para el día 25 de febrero con los secretarios ya mencionados. Del mismo modo, el día 27 se reúne, el día 25 se reúne con el secretario general de gobierno para el día 27. Del mismo modo, el día 6 de marzo se plantea una reunión con el secretario general de gobierno misma, bueno, donde el movimiento magisterial que encuentra la reforma educativa planteamos esa interlocución y esa negociación con una mesa única, con las diferentes secciones 17.36 organizaciones sociales y el Sancen. Misma que es trasladada para el día 12 y 13 de este mes. ¿Con qué objetivo? El día 12 se plantea una reunión con organizaciones sociales y el día 13 con sindicatos. ¿Cuál es la táctica que está utilizando el gobierno? Bueno, andrá negativo y sobre todo la no negociación con el movimiento magisterial porque en él ve algunas pretensiones que no son de orden pedagógico, no son de orden educativo, mismas que hemos estado planteando dentro de las diferentes mesas de trabajo, en las seis mesas de trabajo que hemos estado planteando, pues, ahí van contenidas realmente que las demandas que hemos estado planteando pues, son realmente de carácter educativo y aún así aunque el gobierno plantea que las cuestiones jurídicas no son de orden educativo, pues, hacemos referencia en que repercuten y son de y son de forman parte del ámbito educativo ya que trasgreden los derechos de los profesores que actualmente pues, tienen algunas cuestiones jurídicas. Este pequeño análisis sobre todo con las diferentes fechas que hemos estado manejando pues, vemos claro que el aplazamiento de las reuniones para poder tener una interrupción con el gobierno del Estado de México no han sido en tiempo y en forma del mismo modo pues, aclaramos más bien el día de mañana tenemos una actividad que es una movilización que se dará de monumento de revolución a gobernación esta será llevada a cabo a las 4 de la tarde aunque todavía aún más no sé si existan más que estaríamos también que nos estarán coberturando sus compañeros de la serie aunque ellos tengan alguna otra movilización en el lapso de la mañana y bueno estas son las actividades que tenemos para bueno pues muchas gracias compañeros se ha reiterado esta situación creo que es de ustedes conocidos las demandas que tiene el Magisterio en el Estado de México y por otro lado la actitud que ha tenido el gobierno estatal de esa razón incluso de pretensión de represión directa hace unos meses había una iniciativa del gobernador para criminalizar específicamente la protesta magisterial y ahora que se han dado algunas reuniones y reiteramos sobre todo por intermediación de la Secretaría de Gobernación Federal a través de las reuniones que ha habido con la CENUR de la CENTE en donde participamos por cierto estas las diferentes actividades de diálogo han sido desdeñadas han sido pospuestas por el propio gobierno del Estado reiterar que ya mencionaba el compañero por lo menos tres fechas en que se han pospuesto estas reuniones y no les dan la importancia de vida a pesar de los graves problemas que hay en el sistema educativo estatal de 25 al 17 de febrero se pospusó una reunión hubo el compromiso de que se hiciera una reunión el 5 de marzo y esta nuevamente la pospone hasta el 12 y 13 de marzo esto específicamente el secretario general de gobierno el maestro Eferén Rojas Dávila que se había comprometido a esta reunión y que no cumple la palabra enseñada queremos dejar muy claro que el Magisterio Mexicano para la reforma educativa hemos estado dispuestos al diálogo hemos estado dispuestos a señalar nuestra posición y nuestras demandas mismas y por qué demandas porque hay rezagos muy importantes en el Estado de México ya en el boletín de prensa se señalan tres específicos no quiere decir que son los únicos pero son creemos de los más importantes uno de ellos con relación a la infraestructura educativa en el Estado de México 80% de las escuelas de todo el Estado tienen alguna necesidad no solamente de salones de sanitarios laboratorios canchas barras perimetrales incluso las escuelas completas hay municipios en donde las escuelas están funcionando en condiciones bastante lamentables ¿cuántas escuelas hay en el Estado de México? y en qué municipio yo le hice en un tipo que decía usted en el municipio escuelas completas ¿en qué municipio se requieren estas escuelas completas? pues las escuelas completas hay necesidades por lo menos las que conocemos y estos datos no son que los estemos inventando nosotros son datos estadísticos de la propia del INEG la propia Secretaría de Educación en el municipio de Texcoco en el municipio de Valle de Chalco Chimalhuacán en La Paz en NKTP entre muchos otros más reitero decía yo son tres problemas que estamos señalando uno la infraestructura dos la cuestión de la la certeza laboral de los maestros 10% de los maestros tienen más de un año por lo menos un año o más hasta 5 siendo todavía maestros inteínos y esto es un cálculo bastante no tan exacto pero si por lo menos el 10% de los maestros están con interinatos y lo que va a suceder es que dentro de la recontratación que se da en mayo y junio pues evidentemente no se les va a recontratar debido a la reforma educativa es decir ya de entrada la reforma educativa va a despedir al 10% de los maestros estatales del estado de luz se adentrar porque no habrá una recontratación de estos maestros interinos a pesar de que según la ley federal de trabajo con 6 meses de trabajo en una misma clase desempeñando la misma actividad tiene derecho a a tener certeza o base en el trabajo entonces y bueno reitero son maestros compañeros que por lo menos un año han estado laburando pero hay maestros que hasta más de 5 años tienen laburando y que no se les ha basificado y evidentemente son van a ser los primeros desplazados en el estado de luz este 10% que estamos señalando por otro lado el el problema de las escuelas sin reconocimiento nosotros por lo menos en este movimiento que tenemos Mastero Mexiquense contra la reforma educativa hacemos una cuenta de por lo menos 50 escuelas que van desde jardín de niños hasta nivel medio superior sin reconocimiento y estamos hablando de este movimiento finalmente no estamos cuantificando todas las escuelas que existen en el estado solamente las que pertenecen a este movimiento 50 escuelas que representan un número importante hacíamos el cálculo en meses pasados de por lo menos 5 mil estudiantes que están sin un reconocimiento por parte de las autoridades educativas en el estado de México son tres problemas que señalamos para que los señalamos para decir que la ley para demandar a la legislatura del estado que hoy a las 5 de la tarde reinicia el quinto periodo de sesiones en lugar de preocuparse por armonizar las las la ley estatal con la reforma educativa se preocupe verdaderamente por los problemas que tenemos en el sistema educativo del estado de México y señalamos tres reiterados ya señalamos directamente al gobierno del estado al propio gobierno federal en las diferentes mesas de diálogo la serie de demandas que este magisterio mexiquense estamos poniendo sobre la mesa para en realidad si se quiere corregir los problemas de educación que existen en el estado de México y en el país pues se debe iniciar por eso no por una política de control laboral que es lo que significa la reforma educativa y por una política de desmantelamiento de la educación pública en el país a través de la privatización de ellos no queremos dejar de pasar la oportunidad sin señalar que el magisterio mexiquense contra la reforma educativa nos solidarizamos de manera fraterna con los compañeros de la CETE que el día de hoy tomaron las instalaciones del congreso del estado de Guerrero para protestar contra la armonización de la ley estatal de educación con la reforma educativa y de igual manera con todo el magisterio nacional que el día de mañana haremos acciones coordinadas en contra de la armonización de las leyes estatales de educación con la reforma educativa bueno este es el posicionamiento del magisterio mexiquense daríamos espacio para las preguntas que gusten realizar me puede por favor decir cuántas escuelas hay en el estado de México y la otra ustedes harán acciones jurídicas políticas cuáles acciones jurídicas además de las que ya se han hecho en el ámbito nacional la coordinadora harán sedes como parte del magisterio mexiquense y qué acciones políticas a partir de que yo hago a donde soltar y por otro lado me puede precisar el magisterio mexiquense qué secciones son y pertenecen a la gente por favor si mire iniciando con la última el magisterio mexiquense está integrado por diversas organizaciones y colectivos y maestros en el individual de la sección 17 del Valle de Toluca del CENTE de la sección 36 del Valle de México también del CENTE y maestros del subsistema estatal que en este caso estamos insertos obligadamente porque no nos preguntan al CENSEM y también participan con nosotros algunas delegaciones que se han puesto rebeldes con la diligencia del CENSEM sobre todo del Oriente del Estado de México y escuelas en lo individual y bueno escuelas también de diversas organizaciones sociales que tenemos trabajo en las labores educativas por el otro lado las acciones jurídicas tenemos diversas no solamente acompañados de la gente relacionadas a amparo que al parecer ya están dando salida al amparo contra las leyes secundarias lo rechazaron en su gran mayoría también tenemos amparos en contra de leyes particulares del Estado hay una ley la llamada ley banal que criminaliza que la sociedad civil se organice para hacer escuelas en su comunidad estamos amparados contra ellos estamos esperando los razonamientos jurídicos de la Judicatura Federal también hay se harán acciones jurídicas en contra de la llamada ley estorbo que no permite la manifestación en el Estado de México y también estaremos atentos para rechazar jurídicamente y políticamente la pretensión del gobierno del Estado por finalizar la protesta social iniciativa que se dio hace unos meses y que quedó ahí en el pintero porque no la sacaron sino que solamente dijeron que la iban a readecuar para volverla a proponer y con relación a la armonización de la ley del Estado de México tendremos que analizar si es pertinente o no alguna iniciativa jurídica en contra de la modificaciones a las leyes totales en concreto usted nada tiene las paros contra esta llamada ley para nada así es únicamente y contra las leyes secundarias y leyes secundarias de esta misma ley no las leyes secundarias del acuerdo educativo que como mexicanos no este lo que pasa son amparos colectivos por lo menos hay cuatro no unos diez amparos colectivos nos dicen que probablemente hoy se haya aprobado en el congreso del estado la armonización de la ley educativa preguntarle si tienen previsto algo si creen que todavía con la movilización de mañana pueda frenarse porque entiendo que hasta el miércoles no es el plazo para que todos los estados armonicen sus leyes en materia educativa si todavía creen que pueden hacer algo para frenar esa armonización como yo mencionaba en momentos pasados nosotros no conocemos que haya una iniciativa dentro de la agenda legislativa que empezarán a tratar el día de hoy no hay ninguna iniciativa para la organización de la ley de educación estatal sin embargo ha ocurrido en ocasiones pasadas por ejemplo cuando se reformó la ley del CEMI que es otro de los apartados que tenemos hubo una reforma a la ley del CEMI en diciembre del 2012 y de la noche a la mañana sacaron la iniciativa nadie la conocía y de la noche a la mañana también la aprobaron entonces es muy probable que suceda algo similar aunque no está dentro de la agenda legislativa puedan de forma extraordinaria meterla y afogarla hasta vamos a hacer la movilización el día de mañana en la Ciudad de México sin embargo no descartamos alguna acción en el Congreso local del Estado de México en la Ciudad de México yo me parece que ya dos estados que adecuaron su legislación en materia educativa probablemente va a ser todo el país porque el secretario de Educación Federal ha dicho que no hay marcha atrás consideran que va a ser una derrota para su movimiento el hecho de que todo el país se adecuera y legislación y ahora sí ya en los hechos comience a aplicarse la reforma educativa pues no es previsible que de forma obediente los congresos locales hagan estas modificaciones a sus leyes estatales es previsible sin embargo el que esto digamos es la continuidad de la reforma educativa impuesta y las propias leyes secundarias entonces es previsible que sean aprobadas en los diferentes estados como está ocurriendo a pesar de que incluso especialistas del propio estado como el INE han señalado que puede haber problemas si se se aprueban abstractos como está sucediendo así hay señalamientos al secretario Schofet de que no era patio muerte con relación a estas leyes que podía haber errores que tenía que adaptarse los tiempos necesarios para que haya una discusión el propio INE y obviamente la gente hemos señalado que no es la vía para corregir los problemas educativos del país la reforma educativa no pretende para nada no tiene dentro de sus planteamientos fundamentales de resolver los problemas educativos del país sino controlar fundamentalmente a los institutos entonces pues no será una derrota nosotros decimos la lucha contra la reforma educativa es una lucha de resistencia ante los embates del Estado y de los que representa el Estado que es la oligarquía del país bueno respecto a comentando que dentro de la propia organización del ministerio de la reforma educativa más bien no es una derrota más bien aunque esté planteando nuevas reacciones y con ciertos vínculos con diferentes condiciones sociales así mismo la táctica tal vez del propio gobierno en contra de la educación en México pues podrían repercutir tanto dentro de la política nacional y el movimiento del interno pero creo que tendremos la capacidad para poder salir adelante bajo las zapatas que se están dando pero lejos una derrota creo que nos imprime mucho más fuerza al magisterio nacional incluso dentro de los propios sindicatos presentes el sindicato chavo creo que pudiéramos estar pues logrando la situación de que pudiera acceder a la propia manifestación incluso porque la percute y transgrede también sus derechos entonces podríamos yo creo que en ese aspecto pudiéramos estar en un terreno en cuanto a la organización y la propia unificación en cuanto pues al objetivo que estamos planteando en esta movilización y no que nosotros aceptar sino que se hace a nivel nacional y nos confía pues a todo bueno yo con respecto a ese punto creo que se apruebe porque es más para allá no lo que yo de la respuesta y que se apruebe creo que no es un golpe que haga que con eso se desmantela lo que es el canto creo que esa fuerza sería mucho más fuerte se unirían más grupos más maestros en el estado que es lo que estamos esperando y creo que las actividades políticas tanto nosotros como Magisterio Mexicano con la gente pero creo que esto nos va a unificar más y creo que estas aprobaciones o esta armonización a estas leyes no es una derrota es algo que nos hace más suertes y hay que esperar que actividades más vienen desde aquí en adelante ya que vienen fechas importantes para nosotros ya se acaba un ciclo escolar y esto cada vez se ve más cerca creo que por esta parte no es derrota ni es un punto negativo sino que es algo que nos vuelve más fuerte alguna otra pregunta de compañeros periodistas que nos acompañen si no pues damos por concluida esta conferencia ya nos esperó la compañera que me pedía el dato de las escuelas que hay en el país que hay en el país en el Estado en el Estado de México hay 22.053 escuelas pues muchas gracias por acompañarnos y obviamente les esperamos el día de mañana en la movilización que se dará en la Ciudad de México con parte del Ministerio Mexiquense y con la reforma de México gracias ¿la marcha solamente son ustedes y algunos de la gente o es toda la gente solamente somos nosotros lo que es el día de mañana en toda la República se van a dar movilizaciones no hay hora específica pero nosotros estamos con una hora es a las 4 de la tarde solamente como la serie de la reforma de revolución a gobernación nada más aclarar por la mañana los compañeros que están en el Estado de la movilización hacia el Congreso de la Unión estarán en la comisión de nosotros ahí la información de los compañeros que están en el plato de la CENTE estarán en la tarde de la CENTE gracias gracias esta noche de la CENTE de la movilización de la Comisión de la Revolución del Congreso así es a las 10 gracias 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 a la CENTE de la CENTE de la CENTE de la CENTE gracias